Bueno, nosotros como Policía Nacional estamos realizando operativos constantes en el sector de San Lorenzo Valle para prevenir más que todo los asaltos, robos que muchas personas más que todo han sido objetos a veces en la hora que les toca salir de su trabajo y esta es la hora pico en este sector El objetivo de nosotros como Policía Nacional estamos haciendo aquí los operativos es para más que todo reducir lo que son los robos también para ver si van personas con armas de juego, órdenes de captura y también llevan drogas en sus vehículos, pues de eso se trata nosotros estamos revisando todo tipo de vehículos para dar con el objetivo que nosotros necesitamos como Policía Nacional Aquí estamos nosotros, más que todo en este sector donde estamos tenemos el sector, aquí es el puerto Necán y allá la salida hacia Mapala por el Coyolito son constantes en la mañana, mediodía y en la tarde siempre con el mismo objetivo El mensaje de la población que tienen que tener es que siempre nosotros como Policía Nacional estamos dando el mejor trabajo siempre con el respeto a los derechos de los demás, a toda la ciudadanía también como nosotros también pedimos el respeto hacia nosotros y que se confíen nosotros en poner las denuncias cuando ellos hayan sido asaltados o les hayan robado sus pertenencias en cualquier lado de aquí de San Lorenzo ¡gsante match! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!